Hola, buenos días. Nos encontramos aquí en la localidad asturiana de Campomanes y en esta ocasión vamos a hacer la ruta de la senda fluvial, que es de Campomanes a Apola. Iremos viendo todo el río Lena, etc, etc. Ya vamos informando. Para el Club de Montaña Gas, Ciudad de León. ¡Holi! Bueno, pues aquí en Campomanes, desde la cartelería que dije que íbamos a hacer la senda fluvial esta de Campomanes-Lena, aquí me acompaña el montañero Julián. ¡Holi! Y siempre para el Club de Montaña Gas, Ciudad de León. ¡Holi! Juliola, buenos días. Nos encontramos aquí en la localidad de Campomanes porque... Mira qué chulada, ¿eh? Mira qué cañonazo de agua. Mira. Y sale a presión, ¿eh? Continuamos camino salvador. Y aquí por la otra vertiente, ¿eh? ¿Eh? Bueno, continuamos hacia los objetivos. Es un paseuco. Mira, hay una desembocadura de un río a otro. No sé cuáles son, pero ahí están. Mira qué cosa... Que es que era un espantapájaros, ¿eh? Pero es como si fuera así una cruz todo embotellado, ¿eh? ¡Buah! Bueno, continuamos aquí por la senda fluvial esta de Campomanes-Lapola. Está... Está potente, ¿eh? Continuamos. Vamos a bajar aquí para ver un poco más de cerca el río. A ver si no patino y mando un tozolón y entonces saco, ¿eh? Aquí en el río. Ahí vamos. Como presta el rugir del agua, ¿eh? Pues ahí estamos. Pues continuamos, ¿eh? Está todo chulo esto, ¿eh? Está chulo, chulo. Mira, mira qué regatinos, cómo cae, cómo filtran agua, ¿eh? Vale, pues nada. Ahí estamos. Seguimos avanzando aquí por el paseín este. Por la senda fluvial. Ahí va, Julián. Mirad. Vamos aquí por el caminín este, ¿eh? Pero mirad ahí ya las estampas de la falda esa de la montaña, ¿eh? Y ahí hay como una especie, no sé qué es esto, será... No sé si es alguna ermita o algo. Bueno, continuamos. Esto está... De agradecer a la vista, ¿eh? ¡Guau! Asturias. Ahí está. Bueno, vamos a seguir el... Este es el puente, seguro. Vamos a seguir la senda esta fluvial. Que vamos... Es que esto vamos a una ermita. Ah, el ermita que vimos antes. El ermita. Después hay que volver otra vez para aquí. Vale, vale. ¿Vamos hasta allá o qué? Sí, está ahí al lado. Bueno, pues vamos a pasar el tunecillo este y vamos a la ermita. ¿Eh? Santa Cristina de Elena. Santa Cristina de Elena. Ah, eso es un pueblo también. Ahí estamos. Saluditos y palgaz. ¡Olé! ¡Olé! Bueno, vamos a mirar por fuera lo que es la... Santa Cristina de Elena. Ahí está. Bueno, vamos a ir a subir... A ver... La ermita. Pero... Mirad ahí, ¿eh? La subidina, ¿eh? Que hay un repecho. Oye, pues repechuco este... Tiene lo suyo, ¿eh? Ya nos queda la mitad de repechuco. Mirad, ahí hay una cueva. No sé a dónde accederá. Pero bueno, ya estamos casi arriba, ¿eh? ¡Valgos! Mirad desde aquí cómo se observan las grandes montañas. Ahí está. Qué verdor, ¿eh? Qué verdor esto. Continuamos. Bueno, pues aquí tenemos... La ermita de Santa Cristina de Elena. Que es visitable, pero hay que llamar a... Al guía. Ahí está, Julián. Saluditos. Salud. Mirad qué estampa, ¿eh? Mirad qué estampa este verdor. Bueno, pues ahora... Voy a rodear aquí un poco la... La ermitilla esta. Pero mirad. Sí, las grandes montañas ya las divisamos ahí. Voy meta y zoom. Miradlas. Ahí está la alta montaña. ¡Oli! ¡Palgas! ¡Qué praderías, eh! Bueno, pues esto es la otra parte de... De lo de la ermita. Lo tienen muy bien cuidado esto, ¿eh? Pero muy bien, muy bien. Bueno, ahí vemos, claro, todo lo de la autovía y todo el rollo que eso poco atractivo tiene. ¿Ves cómo está allá? Y aquí, sí. Y aquí es la otra parte de la ermitilla. Ya hemos dejado ahí la ermitilla y ahora vamos a coger este caminín que nos va a depositar a los pies de un horreo. Allá vamos. Mirad, tienes un canto este paseín, ¿eh? Mirad qué cepellones. Mirad, este sí que está en garabuchis, ¿eh? Guti, mirele cómo tuerce. Uf. Bueno, pues mirad el paseín este. Qué chulada, ¿eh? Aquí cuando giremos. Mirad, esto está potente y que es agradable de transitar, ¿eh? Mirad. No pudimos hacer lo que queríamos hacer, pero esto no desmerece absolutamente nada. Lo que pasa es que resbalan las piedras, Julián. Sí, sí. Uf. Sí, a pato. Mirad, hay que tunecillo más bonito este, ¿eh? Buah. Qué guapo, qué guapo. Mira, este empedrado está chulo, pero para cuando está seco. Verás si no ponemos el pompis en ellas. Hemos llegado aquí a la estación de la cobertoria. Mirad qué estación más chula, ¿eh? Ahí está, la cobertoria. Mirad qué valle más chulín, ¿eh? Buah. Asturias y Everde. Me está gustando, ¿eh? La rutilla esta que estamos haciendo. De la senda fluvial. Mirad cómo vienen. Mirad cómo vienen a picotear. Estos son peor que los rozbailes. Mirad. Cuaca, 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 cuaca. Ahí, 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 ahí. Venga, 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 ahí, pica ahí, pica ahí. Cuaca, 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 cuaca. Ahí, 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 ahí. Ahí, qué espectáculo. Ahí. Venga, ya. Bueno, vamos a sacar el río, que si no, se cabrean ahí las ocas estas. Mira qué paterío tienen ahí. Cuaca, 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 cuaca. Ahí estamos. ¡Hula y polgas! Mira qué espectáculo. ¿Eh? ¡Guau! Potente, ¿eh? Potente. El río Lena. Ahí estamos. Mirad, ¿eh? Hay una buena caída aquí, ¿eh? Se pega uno un test pedazo rápido. Bueno, ahí está, Julián. Estamos atravesando el puente. El río Guay. El río Guay, exactamente. Y luego estás por la otra vertiente, ¿eh? El río Lena. Sí, 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 ya sabemos que es el río Lena. ¡Palgas! Mirad qué iglesia más... ...más bonita, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Mirad cómo está este árbol de hermoso, ¿eh? Y florido, ¿eh? ¡Guau! ¡Qué espectáculo! ¡Guau! Esto está ya muy florido todo, ¿eh? Qué chulada, qué preciosidad. Y siempre para el cruz de montaña Gastinatilio. Mirad ahí el río, qué chulo ahí con... ...las calaveras esas y todo el rollo, ¿eh? ¡Está chulo! Preciosos valles, ¿eh? Preciosos valles. Está chulo, está chulo, chulo. ¡Poli! Ya hemos llegado a la pola. ¡Guau! Mirad ahí, esto descarrilaría aquí y aquí quedó, ¿eh? Pero está chulo, ¿eh? Mirad ahí el vagón de casetilla. ¡Poli! Bueno, mirad ahí, nos hemos tenido que coger de regreso el bus este, o sea, el tren, porque nos cansamos mucho en la rutina. Y mide a los lados antes de cruzar. ¡Gracias! Gracias por ver el video.